Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Gracias, René. Gracias, Ana Paula. Qué gusto verte. Oigan, decía René hace un momentito que a veces los niños tienen algún problemita en el lenguaje, presentan algún problemita para hablar, tartamudean o tienen algún trastorno. Y nosotros pensamos, ay, se le va a quitar con el tiempo, no es nada, a lo mejor agarra una modita de hablar diferente o de brincarse alguna letra. No, a veces es solo eso, pero muchas veces hay que tratar este problema porque puede ser profundo y puede quedársele para siempre. Y de veras, es del tipo de cosas que te pueden marcar, ¿no? La manera de hablar. Entonces, un terapeuta infantil, Raúl Aguado, nos va a decir cómo detectarlo y en qué casos tenemos que actuar. Bienvenido, Raúl. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Martita, por la invitación. Te lo agradezco. Al contrario, gracias a ti por estar con nosotros. Oye, de repente cuando ves a alguien hablar raro, desde niño siempre causa o las bromas o el estar encima de esa persona. Y también cuando crecemos, tú ves a un adulto que entra a una junta y habla chistoso o está medio gangoso o se brinca palabras. La falta de la pronunciación de la... Y trastornos emocionales a la larga bastante fuertes. Sí, sí, sí. ¿Cómo detectamos? De hecho, aquí son varias situaciones. Una es que desde muy temprana edad puede ser detectado cualquier problema de lenguaje. A veces pensamos que, haz de cuenta, no sé, cuatro o cinco años ya se comienza a detectar un lenguaje y no es cierto, un problema de lenguaje. Nosotros valoramos desde el año y medio, dos años de edad, desde un niño, que normalmente, por desgracia, no son los pacientes que llegan a consulta, sino como te comento, son tres, cuatro, cinco años, ¿no? Ya cuando tienen un problema un poquito más establecido. Entonces, desde esa edad se puede valorar, se puede diagnosticar lo que es una hipolalia, una inmadurez en el desarrollo del lenguaje. Los tres primeros años son importantísimos en el desarrollo del lenguaje, por lo tanto, es importante detectar antes de que llegue a los tres años lo que pudiera convertirse posteriormente realmente en un retardo del lenguaje como tal. A partir de los tres años, a tres años y medio, ya se puede diagnosticar lo que es un retardo del lenguaje. ¿Con qué está relacionado el retardo en el lenguaje? Obviamente, si comentáramos los factores principales, decimos que es falta de estimulación durante estos primeros tres años del desarrollo del lenguaje. O sea, no es una cuestión fisiológica. Puede ser, pero... A menos que tuvieras el paladar no sé qué. Sí, por ejemplo, el paladar hendido, o lo que llamaríamos también el frenillo corto a nivel lingual. Pero casi la mayor parte de las veces, es decir, si contáramos el porcentaje que llega a terapia en nuestro consultorio, hablamos que casi un 80, 85% son precisamente porque no se le ha estimulado en forma adecuada al niño. Entonces, esto es un problema que a la larga nos provoca ya dificultades y obviamente regresiones en el proceso de desarrollo del lenguaje. Nosotros provocamos problemas por la manera en que enseñamos a los niños. A veces tenemos la culpa. Sí. A ver, dame algunos ejemplos. Sí, de hecho, por ejemplo, mucho el usar los infantilismos, es decir, es la teta en lugar de la leche. Le pupú, le guaguá, el guaguá. Exacto, el guaguá, cuando obviamente hay la articulación de la R y el niño sigue con el guaguá, 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 o la titi, etcétera, y la cheno, entonces la R, pues se van alterando con el paso del tiempo. Entonces, mucho retomamos el lenguaje del niño, se nos hace como muy infantil, como muy chistoso. De hecho, hasta en las reuniones familiares lo imitamos. Porque dile a tu abuelito cómo dices este perrito. Sí, mira cómo dice ferrocarril. Dí ferrocarril. Sí, ferrocarril, ¿no? Entonces, bravo, y hasta le aplaudimos la mal pronunciación. Entonces, estamos estimulando situaciones inadecuadas en el niño al estar estimulando ese tipo de situaciones. Entonces, nos basamos mucho en estimular los infantilismos. Al niño siempre tenemos que hablarle con un lenguaje adecuado, un lenguaje adulto. Es decir, obviamente bajarnos a su nivel en la forma de estructuración del lenguaje, es decir, no le voy a hacer una larga oración cuando tiene dos, tres años, a lo mejor por palabras y conceptos, pero esos conceptos bien articulados, bien hablados, bien establecidos para que el niño no se confunda en ese tipo de verbalización. Oye, Raúl, y dime una cosa. ¿Se pueden curar estos trastornos? Claro, claro. Cualquier tipo de trastorno del lenguaje, ya sea por causas de falta de estimulación, o ya sea por causas fisiológicas, o aún ya sea por causas neurológicas, tiene obviamente la posibilidad de ser restituido un lenguaje adecuado en el niño, es decir, que se pueda tratar este tipo de problemas. ¿Cómo se trata? ¿A través de una terapia? Sí, lo más adecuado, obviamente, a veces pensamos que en casa podemos trabajarlo, y obviamente hasta antes de los tres años esto es factible. Cuando llega a esos tres años, tres años y medio, decimos que llega hasta el punto máximo de culminación, el desarrollo de ese proceso. Entonces, a partir de los tres años en adelante, es muy difícil que a veces podamos corregirlo en casa. A veces el niño se va autocorrigiendo paulatinamente, pero si no lo atendemos a tiempo, quedan rezagos, los rezagos que hablábamos a nivel adulto. Es decir, si el niño no podía hablar o pronunciar varios fonemas, la pronunciación de esos fonemas, decimos que con el paso del tiempo, a lo mejor de los 20 o 15 que no podía, 10 ya pudo y le restan por ahí 3 o 4. Y a lo mejor llega hasta la edad adulta con dos o tres de ellos. Entonces, no es válido. La idea es anticiparnos, llegar a evitar esta situación y buscar un especialista definitivamente para poderse tratar de esta situación. No podemos en casa, hay situaciones que a lo mejor ya, pues ya le intenté corregir, ya le intenté esto, exacto. Y a veces buscamos situaciones de la abuelita o de antaño, de los educadores anteriores. Pues que el lápiz debajo de la lengua o que la jalea, etcétera. El ferrocarril 20 veces. 20 veces, ¿no? O antes te hacían hacer estos trabalenguas, ¿no? Exacto. Tres tristes tigres tragaban trigo. En un trigal, ¿no? En un trigal. Y luego en reverse, en un trigal tragaban trigo, tres tristes tigres. Y el ferrocarril, ¿viste? Sí. Si yo pasé por eso. Tu lenguaje sí fue estimulado. No, me estimularon otras cosas también, pero a ver, te voy a decir una cosa. Llega un momento en que si hicimos todo lo necesario y llegaste a los 20 años con algún... Alguna alteración en el lenguaje. ¿Hay alguna edad en que ya no se puede hacer nada? ¿O siempre se puede...? Siempre se puede. De hecho, por ejemplo, yo trabajo con niños, pero yo me especializo en lo que es terapia a adultos. Ok. Yo trabajo, de hecho, ya desde hace como 5 o 6 años con adultos. Con adultos que desde el punto de vista articulatorio no puedan fonar un fonema o dos, por ejemplo. Son profesionistas, son directores de algunas empresas, son hombres que se dedican a dar conferencias, por ejemplo. Sí puede ser un obstáculo grande, ¿eh? Grave, sí, grave. A cualquiera le podía sonar como, ¡ay! De alguna manera de puesto, ¿no? No pronuncia la... No, sí pudiera ser un problema grave. Y es que esto, te digo, conlleva ya situaciones emocionales. A nivel emocional ya la persona se siente insegura, se incapacita para poder hablar en público, muchas de estas situaciones, ¿no? Estoy de acuerdo. Entonces, trabajamos ese tipo de problemas. Yo también trabajo lo que llamaríamos las afasias, que son problemáticas del lenguaje en el adulto por algún tipo de accidente neurológico, ¿no? Entonces, a ellos se les da una terapia especializada y se les puede volver a enseñar a hablar, ¿no? ¿Dónde podemos localizarte, Raúl? Por si quiere la gente, el público, más detalles o tienen algunos casos específicos. En nuestro número telefónico, ¿lo puedo hablar al aire? Sí, claro. Sería el 56603024, que es nuestro número telefónico. Ahí es atención directa. También en nuestra página, que es www.dai.org.mx. Exacto. También, y en nuestro correo, que bueno, mi correo que es www.raúl.dai.org.mx. Ok. Estábamos también viendo la situación de que quienes nos puedan contactar o que se contacten aquí con el programa con ustedes, poderles obsequiar lo que sería una, lo que llamamos, historial clínico gratuito. Ah, eso está bueno. O sea, a las primeras tres o cuatro personas que se puedan comunicar. ¿Qué es como una primera consulta? Que la primera consulta en este caso sería gratuito. Buenísimo. Muchísimas gracias, Raúl, por estar con nosotros. Matita, gracias por la invitación. Te agradezco. Golfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.